Hoy en la edición de El Mediodía de América Noticias. Dos semanas después, se volvió a caer una avioneta en Villamaría del Triunfo. Esta vez, tres personas perecieron en el accidente que habría sido causado por la neblina. Esta mañana un policía murió y su auto quedó partido a la mitad tras estrellarse contra un árbol en la Panamericana Sur. Un paso a desnivel sería la causa del accidente. Risas y preocupación por atropello del rayo Usain Bolt. Un camarógrafo frustró su celebración del atleta tras ganar los 200 metros planos. Sheila Rojas celebró sus 28 años acompañada de los guerreros. Y Patricio Parodi aprovechó para prepararle un regalo sorpresa.